... Es una presentación de COMEF, un compromiso con la vida. Es una presentación de Antonio Albanés. ¡Suscríbete al canal! En distintos operativos en conjunto de varias unidades habrían detenido a uno de los autores de estos robos que se vienen perpetrando en los últimos días en distintos lugares de nuestro país, inclusive aquí en la localidad de Cazupá, en Florida. Soy un hombre feliz. Juan Justo Amaro celebró sus 87 años de vida y como es tradicional lo festejó junto a sus familiares, amigos y seguidores. En esta oportunidad la celebración se llevó a cabo en las instalaciones del Club S. Es lo que llena mi alma. Se realizó en el Centro Cultural una conferencia de prensa para presentar a los floridenses que recibieron por parte del Centro Latinoamericano de Desarrollo el Premio Excelencia Ciudadana 2017. Postulados por la Intendencia de Florida, tenemos la palabra de María Angélica Ferreira y la Comisión de la Policlínica del Barrio San Fernando. En nombre de dicha comisión está la señora Beatriz Bruno. Bueno, bueno, estos dos fueron los postulados por el Gobierno Departamental de Florida al Premio de Excelencia Ciudadana 2017. Septiembre para los Centros MEC es el mes del teatro. Esto lo dijo el doctor Daniel Ayala, responsable de los Centros MEC aquí en Florida, en el marco del segundo encuentro departamental de teatro a realizarse en la localidad de Sarandí Grande. La psicóloga Carolina Villalba brindará un taller denominado Principios de Neurociencia Aplicada a la Política y a la Vida. El mismo será desde el 18 de septiembre en el Centro Cultural Florida. Bueno, desde el 18 y todos los lunes que siguen. Mediles, gente de la Política, estudiantes. Bueno, estamos conversando acá con nuestros compañeros de tareas de diferentes asuntos. Y bueno, ¿qué hora es? Bueno, tenemos que ir a la cotización de la moneda. Vamos a la cotización de la moneda entonces. Entonces, el dólar está cotizando, miren, por primera vez en la semana a la baja, 28.53, 29.43. Todas las otras monedas al alza, como el euro, 33.16, 36.04, el peso argentino 1.31, 2.01 y el real 8.46, 9.66, compra y venta respectivamente. El Instituto Uruguayo de Meteorología nos dice que para el resto de la jornada estará nuboso, periodo descubierto, baja probabilidad de lluvias, una máxima de 17 para hoy viernes 15. Para este fin de semana, por suerte, el sol en la mañana, nuboso, periodo descubierto con alguna neblina. En la tarde-noche, algo nuboso y nuboso, una mínima de 3, una máxima de 18. Y el domingo, en la mañana, algo nuboso, periodo de nuboso, tarde-noche, algo nuboso y nuboso, una mínima de 7, una máxima de 20. Amigas y amigos, punto final para esta edición informativa y, bueno, punto final para esta semana en lo que tiene que ver con los informativos, ¿verdad? Usted igual continúa informado a través de todas nuestras redes sociales, los micros, la reiteración de este noticiero a la hora 16 y la edición central 19.30 con la conducción de Alexis Trucido. Mañana sábado, si me puede decir la hora, señor director, del resumen semanal de noticias, 12 horas, resumen semanal de noticias con la conducción de Alexis también. Todo el resumen de todo lo que pasó durante toda la semana también lo tiene en alta definición a través de TV+. Gracias por permitirnos entrar en su casa, que tengan un excelente fin de semana. Un placer haber estado con ustedes, ¿eh? Bueno, nos vamos. Amigas y amigos, están informados. Fue una presentación de COMEF, un compromiso con la vida. Fue una presentación de Antonio Albanés. Fue una presentación de COMEF, un compromiso con la vida.